Estamos aquí para conectar. Amor, tiempo y muerte. Estas tres cosas conectan a todos los seres humanos. Anhelamos amor. Deseamos tener más tiempo. Y tememos a la muerte. ¿Has perdido a un hijo, Howard? Howard es un hombre brillante, creativo y carismático que amaba la vida. Ahora la odia. Intento hablar con él, intento llegar a él y no está ahí, le echo de menos. Escribe cartas. ¿A quién? Howard no escribe cartas a personas, se las escribe a cosas, al tiempo, al amor, a la muerte. Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos. No, es una especie de terapia. ¿A quién le ha escrito esa carta? Se la ha escrito a la muerte. Encantada. Un placer, estoy segura. No. La gente le escribe cartas al universo continuamente, a la mayoría no le contestan personalmente, a ti en cambio sí. No quiero esto. Soy el tiempo. Soy un regalo y tú lo estás desperdiciando. Creerás que estoy loco, pero tengo conversaciones. Yo soy el amor. No intentes vivir sin mí, Howard. Te veía reflejada en sus ojos cuando me llamaba papá. Y me has traicionado. Yo soy la razón de todo. Si puedes aceptarlo, a lo mejor consigues volver a vivir. Bucea en el cosmos en busca de respuestas. Hay mucho más en juego de lo que puedas llegar a entender. Se te ha otorgado un don. Una profunda conexión con todo. La belleza oculta.